Así es, efectivamente, el modelo que nosotros implementamos y producimos aquí en la institución es un modelo educativo muy flexible que se adapta precisamente a estas necesidades que hay actualmente. La manera en que nos comunicamos con nuestros alumnos y les hacemos llegar las clases de sus docentes, de su maestro, ellos no dejan de ver a su maestro, sino que la clase llega hasta la comodidad de la casa del alumno es mediante una muy simple que todo mundo podemos utilizar y es el WhatsApp. O sea, ¿quién no usa el WhatsApp? Todo mundo. Entonces, lo hacemos mediante tutoriales, cada docente lo capacité para que aprendiera a hacer sus tutoriales. Tengo un equipo de trabajo de verdad excelente que aprendieron a hacer sus tutoriales. De todas las asignaturas, hacemos tutoriales, se mandan a WhatsApp de los grupos que tengo de cada grupo, de cada grado y ellos en su horario, cuando a ellos les sea más cómodo, de acuerdo a sus horarios, se adapta ya sea mañana, tarde o noche, porque pues muchos de ellos siguen trabajando. Esa es la ventaja. No requieren una conexión internet, simplemente sus datos. Ellos pueden bajar todas las clases y lo mejor es que las clases, la carga de trabajo está acorde al alumno, no es una carga excesiva. Nosotros lo estamos hondeando constantemente con los padres de familia y ellos nos retroalimentan. Son nuestros ojos en casa y nos saben decir si es adecuada la carga de trabajo, si es excesiva. Y afortunadamente hasta el momento nos han dicho que creen que es la adecuada. Y además también de esta consideración en cuanto a los trabajos, también ellos nos hacen el favor de darle el acceso a los niños a los materiales y de enviarnos vía correo electrónico todas estas producciones que los niños hacen. Sus trabajos que se hacen, pues toman una foto y nos la envían. También se capacitó a los niños mediante la clase de computación para que ellos aprendieran a enviar sus evidencias mediante la foto en su celular y mandarla a la docente. Entonces esa es la manera en como nos estamos comunicando con ellos. Y también una vez a la semana hacemos reuniones virtuales con los niños, entre niños y docentes. No para dar una clase, porque no es un medio que favorezca, porque ya se paralizó la imagen, el audio. Se fue la luz. Sí, sí, se fue la luz. Entonces no, simplemente el entrar a una reunión virtual es una invitación para los alumnos, para que ellos socialicen, tengan contacto con sus compañeros, con la maestra. Y también el sondear al docente, cómo vamos en los temas, el tema que fue a lo mejor un poquito más complicado de matemáticas, quedó claro o no quedó claro. Y de esa manera nos estamos dando cuenta que las explicaciones que llegan mediante los tutoriales a los niños hasta sus casas, pues ha sido bueno y tenemos muy buenos comentarios por parte de nuestros papás. También aquellos niños que requieren una adecuación curricular, también le enviamos el material especial a estos niños que tenemos de casos que son muy específicos. Y las celebraciones, pues nos dejamos de hacerlas. Hoy celebramos también el Día del Niño de manera virtual, exactamente. Entonces, todo esto nos ha ayudado a que los clientes estén satisfechos con la manera de trabajo. Pero la base de todo es la comunicación, la atención. El padre de familia sabe que si él hace sus trabajos con sus niños o acompaña a su pequeño. Que aquí, como usted me lo plantea, puede ser en la mañana, al medio día, en la noche, si yo sigo trabajando, a la hora que regreso de trabajo, o si tengo la mañana libre, lo puedo hacer en la mañana o el fin de semana. Eso es una enorme ventaja a que no nos obliguen, como padres de familia, a tener que estar en determinado horario para poderle ayudar a nuestros hijos. Exactamente. Y aparte, si tienen alguna duda, ya saben que el número de la directora está disponible y ellos pueden preguntar a la hora que sea. El WhatsApp son 24 horas. Exactamente, y los siete días de la semana. Entonces, cuando hay alguna duda específica de un alumno, me mandan el audio, ya sea que yo directamente la conteste, o lo puedo canalizar también a la docente para que le dé respuesta al niño. Ahora, todos estos testimoniales que están ustedes teniendo a través de esta aplicación del WhatsApp, que suena muy distinto a lo que se ha venido ofreciendo, seguramente tendrán que presentarlo como testimoniales para la Secretaría de Educación Pública. Me quiero suponer las evidencias, presentarlas para poder evaluar al niño en el momento en que regrese y en el que pueda finalizar su ciclo escolar. Así es. La evaluación con ellos, seguimos, todo sigue igual. Yo le digo a mis alumnos y maestros, todo sigue igual. Seguimos evaluando de manera continua, con todos los trabajos que nos hacen llegar los alumnos, los padres de familia, se evalúa. Pero aparte también hacemos una evaluación de manera virtual. Entonces, a finales, la última semana de mayo, está programado nuestro periodo de exámenes. Hicimos un ajuste por esta situación. Claro, claro. Entonces, pocas preguntas, algo sencillo, pero igual les vamos a hacer llegar el link al padre de familia, el WhatsApp, y el niño, pues en su computadora o en el dispositivo que él desee, va a poder contestar, y todas esas respuestas automáticamente cuando termine su examen, le va a aparecer su calificación, va a poder checar qué pregunta se equivocó, cuál era la respuesta correcta, que eso también, ahí hay un aprendizaje. Claro. Y al docente le llega automáticamente también toda la respuesta del alumno y la calificación. Entonces, eso nos permite estar sondeando constantemente cómo va cada alumno. Igual las maestras, todas las semanas, me hacen llegar el registro de entrega de los alumnos de sus trabajos. Yo sé quién entregó, quién no. Quien tiene problemas en la semana de no entregar, por ejemplo, nada, yo me comunico, veo de qué manera le podemos ayudar, porque a lo mejor tuvieron alguna situación, un problema especial, y bueno, nos ponemos a sus órdenes para ver de qué manera les ayudamos. Entonces, esa es la manera en cómo estamos trabajando, y le digo, la base yo creo que es mucho la comunicación. Gracias. Gracias.